Gracias por ver el video. Cuénteme chisme, cuénteme, cuénteme, cuénteme chisme. Cuénteme chisme, cuénteme chisme, cuénteme chisme, cuénteme chisme. Güey, tengo unas ganas de irme a la playa este fin de semana solo. Yo he viajado mucho solo antes de conocer el güerito. Yo me iba a viajar solo y no saben lo fascinante que puede ser. A mí me hace una de las cosas que más me ha gustado, querido público, viajar solo. Porque hay gente que dice, ay, no, viajar solo que ha volvido puede ser lo más divertido del mundo. Ahora con pareja, pues obviamente es otro tipo de diversión. Obviamente también está muy padre, está muy lindo. Me divierto ya mucho con el güero, estamos ya muy acoplados. Pero en su momento llega a salir de viaje solo a muchos lados y no saben lo divertido que puede ser. Entonces, desde sus tiempos, aprovechen. Pero recuerden la verdadera finalidad o el verdadero significado de estos días santos, chicos. Acuérdense que estos días santos tienen un propósito para los que somos creyentes. Y fue este viacrucis o fue el paso de Jesús en la tierra, Dios Hijo, y que murió por nosotros. Entonces, cuando tú te sientas que no te ama alguien, y a lo mejor se escucha muy trillado porque hay gente que te dice, Dios te ama, sí, pero yo quiero sentir un amor tangible, quiero sentir un amor de alguien. Bueno, en verdad sí existe, o sea, solamente es cosa que te adentres y que lo sientas. Y en verdad sí existe, es un amor muy tangible. Entonces, que no se nos olvide eso. Oigan, así que a partir de este momento, ahora el like al video, compartan, denos like. Y además, también recomiendanos, es bien importante que nos recomiendan y que vamos a tener el día en el programa. Oigan, pues creo que ya les está llegando el karma a la abogada y a Alexa. No se lo pueden perder porque en todo el caso de Héctor Parra ya está tomando otro giro. Y al parecer, las personas que están haciendo las cosas de una manera, pues, incorrecta. Y digo incorrecta porque ahorita lo vamos a platicar, porque ahí no están haciendo las cosas bien. Tú no puedes mostrar cosas si no tienes el consentimiento de otra de las personas que están participando en el video. Bueno, muchas cosas ahorita las estaremos platicando, pero creo que el karma ya le está llegando a estas personitas. Y además, oigan, Yuri contó algo bien fuerte, que un ejecutivo de Televisa le aventó el dinero en la cara y que dijo, deja de estar chingando. Ay, no, 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 no. Te digo que cada cosa que uno se entera. En un ratito más lo estaremos platicando, querido público. Oigan, y ya saben que también me encanta saludarlos y decirles que, como todos los días, tenemos la nota de Dios. Para los que anden a chico palado, los que anden triste, los que anden como un poquito, ahora sí que aguitados, les regalo la nota de Dios como todos los días. Y esta dice así, dice, voy a abrir nuevas puertas y tendrán por, y que dice, y tendrás por todo lo que has estado peleando y tendrás todo lo que has estado peleando. He visto cómo termina tu vida y créeme, hijo, hija, vale todo el esfuerzo pelear esta batalla. Se acerca la tranquilidad y la paz a tu vida y a tu hogar. Verás cómo podrás llenar de bendición para tu familia. No te detengas. Lo que hoy sufres será mañana un testimonio para el mundo entero. Confía, dice por acá. Amén, si lo crees. Amén, amén, amén. Lo creo totalmente. Si tú me estás viendo y estás pasando una, estás peleando una batalla, estás cansado, cansada de luchar, de buscar, de tocar las puertas y que no hayas, no te preocupes. Ya viene la bendición. En verdad, yo sé que me estás viendo y sé que estás pasando un momento a lo mejor complicado. Y si tú estás escuchando este mensaje, viene para ti la respuesta, viene para ti la bendición. Aguante un poquito más, aprieta un poquito más. Este mensaje lo está mandando el Señor. Yo no, yo soy meramente un instrumento. Yo no soy nadie. Por lo que a mí me dicen, tú quién eres para hablar de Dios? Yo exactamente, yo no soy nadie. Yo soy un simple humano pecador como ustedes, que estoy en mi proceso de ir con la luz, en mi proceso de ser una mejor persona. Yo meramente soy eso, un asqueroso humano que va en su camino para tratando de cambiar sus imperfecciones. Pero el mensaje lo manda él, se los juro. O sea, yo siempre digo qué mensaje quieres que le mande hoy a la gente y me llega el mensaje, señores. Entonces ahí está, querido público. Se los mando con mucho amor y con mucho cariño. Si tú estás pasando un momento complicado, ya viene tu respuesta. Oigan, estoy transmitiendo desde mi celular porque ya no me gusta la cámara de la computadora porque mi computadora es un poco viejita. Y estoy transmitiendo desde mi celular y creo que se ve mucho más pro la calidez y la nitidez de la imagen. Entonces por eso no puedo, no voy a poder estar leyendo este comentarios. Y el otro celular que uso para conectarme no agarra el Internet, agarra nada más el de México. Aquí no quiere, me rebota todos los Wi-Fi, entonces estoy transmitiendo desde mi celular el de ahorita. Entonces no voy a poder estar leyendo los mensajes tal cual, pero Rubencito me estará diciendo quiénes están conectando. Rubencito, me puedes decir quién se está conectando, por favor, pero estamos totalmente en vivo. Tabelita 2000, como siempre, mi reina hermosa. Itzel Castillo, besos, mi niña preciosa. Elvia Reina, también está con nosotros. ¿Quién más? Claudia Carrillo, Claudita, un beso, mi niña hermosa. Hans Mitchell Lovers, gracias a mis fans hermosos que siempre están aquí también con nosotros. Luna Morel, hola Luna Morel, te mando besos, baby. ¿Quién más, Rubencito? Ay, Estrellita Marinera, te mando muchos besos, hermosa. Estrellita, un besito para ti. ¿Quién más? Naty Castro nos acompaña también. ¿Cuántos hemos conectado, Rubén? ¿Tú puedes ver? Ay, abrimos con todo el lunes, Rubén. Casi. Nos da muy bien, gracias, querido público. Y también a la gente del Facebook, hermosa, les mando un beso. Ya mañana, no, mañana martes todavía no. Bueno, el miércoles ya regresamos al TikTok, para que no se lo vayan a perder. Pero es que el celular no quiere agarrar, querido público. Oigan, y bueno, pues también decirles que, oigan, nos ha ido muy bien con la entrevista de Ofelia Cano. Para que no se la vayan a perder, por favor, está buenísima. Ayer, hasta mi mamá y mi papá ya lo estábamos viendo, porque ando acá en Tampico. Y entonces, bueno, sorprendidos y estábamos bien picados. A pesar de que yo hice la entrevista, como que no es lo mismo, chicos. Uno cuando está haciendo la entrevista un poquito, sí concentrado, obviamente, con el entrevistado. Pero también estás un poco preocupado por la producción, hilar la historia, la pregunta. No, estás como muy cómodo. Y ya cuando ves el producto final, dices, ay Dios, qué padre está. No es por nada, pero dime, Chef Flores. Y estuvo muy padre. Y vamos a ver un pedacito de la entrevista de Ofelia Cano. Porque está re buena. Y ya está en el canal de YouTube, en el podcast. Vamos a ver qué dice. Yo fui chica CEA. Ah, mira. Cuando el CEA era de un año, yo entraba a las ocho de la mañana y salía a las ocho de la noche. ¿Y los hijos? Pues, para que lo veas, me las averiguaba. Llego a Televisa y a la primera, la primera que me recibió y que en paz descanse es Christian Bach. Ay, Dios mío. Ella me dio la bienvenida. Ay, Úrsula Pratsted, madre una vez, comadre. Ah, bueno. En tu protagonito. Si hablabas de eso. Pero Úrsula tenía problemas con todo el mundo. Sale, me ve y me dice, ¿me quieres ver? ¡Oh! Madre santa, el tigre. Señoras, cárrega, sí me gustaría mucho platear. Vente mañana a las once de la mañana. ¿Para qué me quieres ver? ¿Para hablar de tu pinche novela? Ay, no. ¿Esa mierda de novela de la pobre señorita Limantur? ¿Quién te puso ese pendejo de galán? Todo el mundo pensaba que yo andaba con él. Sí. Todo el mundo pensaba que yo andaba con él. Jamás me tocó. Jamás. Lo único que yo hice fue trabajar. Bueno, te quiero preguntar. ¿Existió el inventado catálogo o no? ¿Tú lo viste? Mira, yo siempre lo voy a decir. A mí. A mí. Lo único que me consta. Nadie lo sabe esto. Es más, es la primera vez que lo... Ay, gracias por la exclusiva. Qué buena la entrevista que yo publico. No es por nada ni porque la había hecho yo. Pero está muy buena la entrevista. No se la pierdan. Apóyennos, por favor, con el podcast. Este domingo no va a haber podcast. Porque vamos a estar en Semana Santa en vacaciones. Y la verdad es que... ¿Para qué quemar un video si no se le va a dar mucha reproducción? Porque todos vamos a andar en nuestro huateque. Pero volviendo a la Semana Santa, por supuesto que ya volvemos. Oigan, prendí la computadora que está para ahí conectarme y ver el video y leer sus comentarios. Porque no me gusta no poder leer sus comentarios que yo publico. Me choca no poderlos leer. Entonces me voy a conectar desde la compu para... Este... Ahora sí que por aquí checar. Vamos a ver. YouTube. To you, diría mi mamá Estelita. Sí, Estelita. A ver, ahí sí está. YouTube. Oigan, y bueno, pues para que no se la pierdan, por favor. ¿Y qué creen? Ya va a haber nuevas cosas para Baúl María Fashion. Para mi tienda en línea. En verdad que acabo de comprar unos vestidos espectaculares. Para todas, de todas las tallas. Muchos diseños. No se lo vayan a perder. Y tenemos ya las faldas ahí todavía disponibles. Se nos han vendido, gracias a Dios. Pero, pues para que lo vean. Y se den un taco de ojo. Y está padrísimo todo lo que tenemos en María Fashion. Baúl María Fashion para ustedes. Así que por favor, Baúl de María los espera. Síganos en Instagram. Ahí sí está la cuenta. Y los espero. Yo creo que para el próximo lunes ya va a estar todo arriba en la página. Para que no se lo vayan a perder. Bueno, vámonos con... Lunes ya va a estar todo. Bueno, vamos. Ay, vamos. Ay, no, espérame. Para que no se lo vayan a perder. Ahí ya. Ahí está. Ahí está, querido público. Bueno, nos acompaña Diana César. Sí, se ve muy interesante la entrevista. Gracias. Somos muchos conectados. Muchas gracias. Estadita Marinera, Bárbara Andrade. Hola, Michi. ¿Qué es eso? Verte en vivo. ¿Cuándo vienes a Irapuato? El güerito y tú. Ay, mi güerito que se quedó en México trabajando. Pues él tiene que trabajar. Yo afortunadamente tengo más control de mis tiempos. Y puedo andar del tingo al tango porque puedo hacer el YouTube de donde quiera. Puedo andar en friega. Pero si el güerito, pues si tiene que ir en un horario de oficina. Pues es la verdad. Pues vámonos con la información. ¿Les parece? Oigan, fíjense que ya empezó la Semana Santa. ¿Cómo les está yendo de Semana Santa? Por ejemplo, aquí en Tampico, que es Costa. Pues ya empezó. Y el viernes fue el famoso playazo. Ay, pero la gente anda descontrolada. Vean nomás la gente cómo se anda agarrando el tránsito. Les quería compartir estas imágenes para que vieran cómo me están haciendo los pobres señores de tránsito. Este aquí de Ciudad Madero, porque la playa está en Ciudad Madero, Tamaulipas. No están en Tampico. Entonces vean nomás toda la gente, la chava perreando en el tránsito. Ay, no chicos, ya contrólense, por favor. Vean nomás. Le rompieron los vidrios. Le agujerearon las llantas. Le abollaron las puertas. Le aventaron botellazos. Vean nomás lo que está pasando con toda la gente aquí de mi raza hermosa de Tampico. Está bien el guateque. O sea, no me espanta. No más que ahí respeten un poquito la autoridad. Pobre señor del tránsito. Le tocó guardia y miren con los chavos atrás bailando, escuchando el reggaetón. No, hombre, pues realmente traen un verdadero despapalle. Ahí andan aventándole chela al pobre señor. Ay, no, 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 no. Vean nomás qué locura y qué mal. No, 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 yo aquí no estoy tan de acuerdo. Me da mucha risa porque pues obviamente van los chavos despapallosos y alguna vez uno tuvo veintitantos y fue despapalloso. Pero no, hombre, pobrecito el guay, el tránsito. Hay que comportarnos en verdad, querido público. Vamos a miren la chava perreando. Ay, me da mucha risa. Chava y el chica baila. Ay, me da mucha risa, chicos. Pero bueno, pues es un poquito lo que está pasando acá en Tampico, mi playa, en playa Miramar. Este, con todo el despapalle. Yo no voy en Semana Santa a la playa. A mí no me gusta. Porque creo que está más latente el desmadre, hay mucha gente, hay mucha aglomeración y no está padre. O sea, digo, me da mucha risa por la manera en la que bailan y todo. Pero obviamente no está padre lo que están haciendo. Entonces hay que respetar a nuestras autoridades. Si queremos que nos respeten a nosotros, pues hay que respetar a nuestras autoridades definitivamente. Y la que yo creo que ya le quedó bien claro el tema del respeto es a Dana. Ya no es Dana Paola, ahora es Dana Sola. Acuérdense que ella ya no quiere el Paola, se lo quitó. Y tras haber hecho un complot y haber fomentado el hate en redes sociales hacia una chava que tenía el nombre oficial como Dana y que era el nombre que Dana Paola quería para su nueva identidad y que ella le estuvo diciendo a sus fans Atáquenla, agredenla, hagamos complot, exíjanle que me dé el nombre y no sé qué y no sé cuánto. Cuando dijimos, Dana Paola, ¿cómo es posible que estés mandando a gente a que lastime a una chica por un capricho tuyo y además que tú has vivido toda esta situación del hate en redes sociales? O sea, cuando a ti te ha tocado que se han burlado de tus cachetes, que se han burlado de tu figura, que se han burlado de tu cuerpo, que se han burlado de esto, que se ha burlado de tu relación y que tú salgas llorando diciendo, ya, paren el ataque en redes sociales, por favor. Y tú lo estás fomentando, pues, ¿cuál es la congruencia, no?, de Dana Paola en este aspecto? Y tras haber sacado videos, audios, perdón, en donde se escucha la voz de Dana pidiendo que traten mal a esta chava, que también se llama Dana, pues resulta que al menos tuvo la consideración de pedir perdón. Y miren, este es el mensaje de Dana Paola pidiendo perdón. Y esto dice así, miren, ahorita lo vamos a leer, es que me aparece en chiquito. Dice, cometí un error, y lamento profundamente la situación de ex cuando les pedí ayuda para conseguir el nombre de Dana. No les pediste ayuda, Dana, les pediste que agredieran a otra mujer, eh. Aguas, no, no lo disfraces. No anticipé ni fue mi intención lo que llegó a pasar. Por esta razón, quiero ofrecer más sinceras disculpas a Dana por la situación que tuvo que atravesar a causa de esto. Aprendo de mis errores y me comprometo a ser más consciente y cuidadosa en el futuro. Seguiré construyendo un ambiente de empatía y respeto. Les pido a todos que hagan lo mismo. Gracias, los amo mucho y lo siento. Bueno, pues ahí está Dana Paola que manda este mensaje. Obviamente, pues bien, qué bueno que lo toma en cuenta, qué bueno que lo acepta, porque hay tantos famosos que en verdad son bien soberbios, que no aceptan sus errores y qué bueno que Dana lo hizo, ¿no? Qué bueno que Dana lo hizo y eso está muy, muy bien. Así que nada más que ya no ande fomentando porque, pues a ver, decíamos, Dana, te quejabas tanto de que a ti te agredían en redes sociales y ahora tú estás haciendo lo mismo, pues no está padre. Oigan, y nuestro, cambiando abruptamente de tema, nuestro más sincero pésamen a nada más y nada menos que a la señora Andrea Legarreta y en verdad sí sentí muy feo el ver cómo no para de lloverle a Andrea Legarreta porque yo he dicho abiertamente que a mí me cae muy mal, pero de eso, alegrarme de que a la gente le esté yendo mal y sobre todo que estén perdiendo familiares, eso no me gusta y todas mis condolencias y todo mi apoyo y todo mi cariño, muy sincero para Andrea Legarreta que desgraciadamente el fin de semana se dio a conocer que tras un accidente de moto falleció su sobrino, su sobrino, hijo de su prima Valentina. Entonces al parecer estaba como en una, no sé si clases o un concurso de motos, tiene un accidente este muchacho, llevaba días peleando entre la vida y la muerte y desgraciadamente se dio a conocer que creo que se llama Mateo el muchacho, Mateo exactamente no pudo librarla y puso el siguiente mensaje, Mateo mi niño hermoso, nuestro Mateo, el Mateo de todos, llegas a esta vida para tocarnos y enseñarnos con tu alma de guerrero de luz, con tus enseñanzas, con tu maestría de vivir la vida hasta el fondo y disfrutarla en amor, gozo, fortaleza, alegría y amistad, juegos y risas. Gracias por lo que nos enseñaste en vida y lo que nos seguirás enseñando ahora que has trascendido. Gracias por haberme dado el dulce honor de ser tu manina, como me llamabas, que felicidad tan grande me regalaste y me regalaron tus papás al elegirme como manina de un ser tan especial, tan solo 14 años, ¿no? Entonces, bueno, tras este mensaje, desgraciadamente Andalegarreta, pues da a conocer que fallece este muchacho. Bueno, ya este mensaje está muy largo, pero lo vamos a sintetizar con un video que subió su prima Valentina, o sea, los papás de Mateo, explicando lo que pasó. Vamos a verlo, por favor. Hola a todos. Este es el mensaje más difícil que hemos hecho en nuestras vidas. Mateo, como muchos saben, tuvo un accidente el miércoles entrenando en Trippalms, aquí en Houston. Desgraciadamente tuvo un golpe muy, muy fuerte en la cabeza que le ocasionó una grave lesión, una gravísima lesión. El día de hoy Mateo decidió partir, decidió irse de este mundo, en este plano, pero solo para transformarse en parte de él. Lo hacemos con el corazón deshecho. Estamos pasando por un momento muy difícil, muy, muy difícil, pero estamos contentos, estamos tranquilos, porque Mateo se fue feliz, se fue haciendo lo que más quería, se fue con el equipo que quiso ponerse ese día y yo sé que se fue cumpliendo uno de sus más grandes sueños. Estamos aquí los tres, estamos unidos. Antes de que Mateo se fuera, yo le prometí que íbamos a estar bien, que íbamos a estar fuertes. Le prometí que iba a estar bien para su hermano, para su papá, pero sobre todo para él, que se fuera tranquilo. El motivo de este video es para darle las gracias a todas esas personas que nos apoyaron desde el día en que Mateo se accidentó, que no han dejado de mandarnos mensajes de apoyo, muestras de cariño. Para todos aquellos que se han sumado a cadenas de oración, para nuestra comunidad de Metepec, del TOT, para las iglesias de San Carlos, de la Asunción, para mis amigas, para mis hermanas que están en Metepec, para mis padres, para mi familia, para toda la gente que se ha unido a nosotros una vez más en esta gran batalla. Mateo ya está descansando. Sé que lo vamos a extrañar con todo nuestro corazón, pero sé que vivirá en el corazón de cada uno de los que nos están viendo y lo honraremos todos los días de nuestras vidas. Bueno, pues ahí está. Oigan, y el parecido es grande entre esta chava Valentina, la prima Andra, y la mamá de Andrea, ¿verdad? El parecido es muy grande. Bueno, pues ahí está la triste noticia. Miren, por acá hay gente que está poniendo, pero ¿cómo es posible que tan chiquito lo dejen subirse en una moto? Miren, chicos, a veces creo que ese no es tanto el tema, porque tengo entendido que estaba él como muy cuidado y todo, o sea, en el sentido que traía protección y todo. A veces también decían que cómo era posible que alguien tan mayor, no me acuerdo en qué caso estábamos hablando, que andaba, que no sé qué, que falleció. No lo podemos, no lo podemos, este, ahora sí que esperar. O sea, en verdad, mucha gente es una moto, no sé qué decirles. O sea, no creo que sea el punto. El punto aquí es que hubo una mamá que perdió a su hijo, un papá que perdió a su hijo, un niño que perdió a su hermanito, y es por lo que debemos de compadecernos, y obviamente, pues, mucha luz para toda la familia de Andrea Legarretti y para Andrea, que miren que le ha llovido feo, 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 feo. Le ha llovido y, pues, esperamos de todo corazón que sea lo más, este, híjole, lo menos doloroso posible, que sería la palabra. Me dice la Givélula, me encanta comenzar mi día con mi peuluche, Mitch. Ay, gracias, la Givélula. Mi fan, Mitch Loberos Internacional, dice, pues, si se me fue en moto, es un gran riesgo el subirse a una moto, mucho más que cualquier vehículo. Dice por acá, criticaron a Nicandro, Marlene, exactamente a Nicandro, por haberse subido a la moto, pero, pues, es que ya no es tema de la edad. El niño tampoco era un bebé, entonces, pues, no podemos ser tan duros con eso. Bueno, eso pienso yo. Mil a mil, la muerte no es cogera clase social ni nada. Mucha luz para los que dejan este mundo, exactamente. Y un beso a todos los que están pasando un duelo por la pérdida de alguien. Oigan, y ahora nos vamos con Laura Zapata, que Laura Zapata, pues, ya contestó ante las declaraciones de Yolanda Andrade al asegurar que Yolanda, que Laura había tenido relación amorosa con dos mujeres, con una actriz ya fallecida y con una cantante que sigue vivita y colgando. Dicho así por Yolanda Andrade. Entonces, le preguntamos a Laura Zapata y también un poquito sobre este romance que supuestamente tuvieron Talía y Nicandro Díaz, que ella misma también lo confesó. Y esto es lo que contestó Laura. Vamos a escuchar. A ver, mi amor, dije cuando empecé. Que no iba a contestar preguntas. Es que Yolanda Andrade dijo que tuviste dos relaciones con dos mujeres, una actriz y una cantante. Yo sí, de mentira, ¿no? No, 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 no. O sea, yo voy en este momento a cruzar el charco para un trabajo. Tengo muchos años siendo una actriz, una cantante, una escritora. Ahora tengo mi programa de política en la típica TV. Le miento a la madre del presidente con toda seguridad, ¿no? No voy a estar contestando ni respondiendo preguntas de lupanar. Dijo que eres muy vulgar, que eres más vulgar que ella. Muy corrientita. Le ahorita, ¿no le tienes miedo a lo que dirán, a tu seguridad, Laura, a lo de política? No, mi amor, yo creo que están más ocupados los narco candidatos o los narco presidentes en resolver eso de lo que diga una actriz. Entonces es mentira, Laurita. ¿Es mentira qué? Lo que dijo Yolanda de las novias. ¿Qué jugiste? No, 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 no. Y amada es una mujer. No dice nada de malo, Laura. Bueno, señora, ¿a usted le molesta que esta persona... Mi amor, mi amor, soy una actriz que no voy a hablar de los perros que ladran. Tengo muchas cosas más interesantes de qué hablar y de qué comentar. Como atorarme en un basurero. de la partida de tu mami y de tu abuelita el 24 de junio todos los 24 y este pues dos años ahí va me estoy esperando estoy esperando señores como primera actriz como ve que han cambiado los temas de las actrices de los actores y que a veces me interesa más este tipo de cosas que yo le decía hace rato el nivel espiritual el crecimiento de conciencia define a las personas somos todos vibración estamos aquí porque vibramos y todos somos vibración hay vibraciones muy bajas la inmigración es que nos elevamos y entonces no queremos estar en el bajo de la obra en ese sentido me te preguntaba hace un momento sobre esta parte de los contratos de los contratos y de la primera pues miren yo creo que si alguien anduvo con personas de su mismo sexo es muy su vida no o sea yo no me voy a poner a criticar eso ni creo que deba ser un tema de escándalo ni creo que deba ser un tema de nota si tú en tu paso tú que me estás viendo por tu vida amorosa tuviste personas de tu mismo sexo tuviste personas este o de o hiciste tríos o orgías es muy tu rollo es tu gusto y pues ahí sí yo creo que no debemos ni de escandalizarnos ni de hacer nota por eso porque creo que no viene este absolutamente al caso me está diciendo por acá que laura andaba borracha yo no sé yo no yo no tenía a la señora para olerle a lo mejor yo le pregunto a mi reportera oye qué onda mi hijo no pues yo no me di cuenta de nada entonces pero bueno hay gente que está asegurando que está borracha yo la verdad no sé y creo que el tema sexual de cada quien es eso no de cada quien es privado tú sabes con quién andas si te quieres echar a una mujer a un hombre a una mujer y a un hombre al mismo tiempo si está consensuado y no son menores de edad adelante yo creo que está muy muy bien dice por acá columba ramírez la hora zapata dice que el presidente es un dictador en si él fuera dictador ya lo hubiera cerrado el hocico el presidente a ella y a todos los del programa de atípica a porque trae problema y de programa y de política verdad dice por acá la laura zapata en yuridia y salma pérez pero la corrida que yo y eso que diana eso sí hay que criticarlo o sea aplicó la diana bárbara que salió corriendo ridículamente cuando pues no hay por qué pero también la señora laura zapata sabemos que le encanta el huateque mich que te pareció la nueva temporada de siempre reinas le están echando con toda lucía méndez qué bueno que me preguntas la acabo de ver apenas el fin de semana completa nada más había visto dos 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 este dos capítulos y si quiero decir chicos que la verdad creo que si la producción se colgó mucho del nombre de lucía méndez yo les voy a decir una cosa hay gente que me criticará hay gente que a lo mejor también hay mucha gente que se que está de acuerdo conmigo pero yo les voy a decir algo y respetando y quiero que sea como en rojo y con mayúsculas respetando la carrera de todas porque todas al final del día este tienen un nombre dentro del mundo del espectáculo pero si tenemos que decirlo que hay nombres más grandes por el tipo de trayectoria que han llevado por ejemplo pues lucía méndez ha sido protagonista de muchos de muchos temas fue la carta fuerte de televisa este muchísimos años yo no yo no critico ni olivia collins que está espectacular y que es una mujer que se ha hecho en esta industria de lorena herrera que me declaro fan de lorena herrera me encanta lo que hace lorena herrera este dulce bueno que les digo la quiero a dulce e rosaglora chagoyán que es un amor y que también en sus buenos años tuvo lorena la traería que fue madras o sea se respeta lo que han hecho todas pero realmente sí creo que lleva una carrera más internacional es lucía méndez y al momento que lucía méndez se hace cargo de la producción del show que quieren hacer en siempre reinas porque sergio sergio gabriel el productor no llega y lucía toma la batuta de productora pues lucía tiene que ser muy estricta porque así es un productor a poco ustedes creen que nicandro díaz carla estrada salvador este mejía este valentín pimstein este ustedes creen que los los productores son este suavecitos no son duros son recios son fuertes son mamones a la hora de a ver esto el otro y chinga y ahora y lucía estaba ocupando el lugar de productora no entiendo por qué la gente dice es que se portó bien gacha pues que al final del día llevaba la producción la carga de la producción del 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 show no y esto obviamente la hace tomar una actitud mucho más fuerte ahora que estaba peleando el lugar de en medio al final del día estaban todas querían estar en medio todas querían estar en medio todas estaban peleando por lugar en medio no más que lucía en una plática con lorena herrera le dice a ver lorena pues yo creo ahora lucía en su en su pedir yo creo que yo debo estar en medio porque yo he hecho esto el otro 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 y todos querían estar en medio todos estaban peleando por estar en medio yo sí creo que fue la producción quien se ensañó un poquito en sacarle jugo a la imagen internacional de lucía méndez para 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 hacer fuerte el reality porque miren una lola nuestra querida lola latrera pues ya ni siquiera sabíamos de ella obviamente la entrada de dulce fue un fue un aderezo bonito porque pues nos gusta ver a dulce y todo pero al momento de ver el tema del whatsapp que nunca vimos el mentado whatsapp que ese whatsapp nunca lo enseñaron nunca lo vimos cómo podemos saber si era verdad lo del whatsapp cómo no saber que a lo mejor el vidente este jorge flores que con mucho respeto pues ya ni siquiera nos acordábamos de él a lo mejor en su querer sobresalir le decía a dulce y vamos a hacer esto porque yo nunca vi el whatsapp ni vi los mensajes entonces sí creo que se estaban colgando un poquito de la de la de la de la imagen de lucía méndez creo que no debemos de ser tan duros a la hora de criticarla al final del día también nos estaba dando contenido a la méndez es un show es la manera en la que este no se entretiene y creo que si se le está yendo mucho muy fuerte la gente hacia lucía pero creo que yo nunca vi el whatsapp repito sí creo que se colgaron mucho más de ella porque puse la que tiene más fama internacional esa es la verdad de las cosas y que le guste yo les pongo un ejemplo este imagínense que lupita jones entra un reality en donde haya ella como la primera mis universo y haya cuatro chicas más que a lo mejor fueron mis nuevo león mis 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 jalisco mis tamaulipas no que no 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 quitamos el trunfo de esas chicas pero quien fue la primera mis universo mexicana y miren que me cae bien mala señora para que reconocérselo quien fue la primera este mis universo mexicana la cara que dio es la primera mexicana que dio la cara como la mujer más bella de méxico en el mundo pues fue lupita jones y ante eso no se lo quita nadie hay que ser muy sensatos a la hora de de reconocer imagínense que yo entro este a un reality donde me ponen con no sé con pati chapó y con maxine woodside con adela micha y con este carlos lore de mola que tengo el honor de estar con esas cuatro figuronas de esos cuatro figurones del periodismo y que yo me quiera poner muy salsa a decir a ver yo voy en medio y yo diría wey ponte en medio loret pues tú llevas años señora chapoy usted va en medio hasta yo maría para atrás porque hay que reconocer qué bueno que este ahí y ahí la llevo no aquí la llevo que he hecho cositas que ahí la llevo claro y he tenido un favor y el gusto del público pero de eso a yo enojarme porque a lo mejor pati chapoy pide estar en medio pues porque me voy a enojar señora por supuesto la trayectoria que usted tiene a mí me falta un chingo para lograrla entonces este creo que nada más si creo que por ahí se están pasando un poquito con lucía y al final del día al tomar ella el papel de la productora pues le vas a hacer más estricta querido público una lo así son los productores de televisión no más que ustedes lo ven ya de entrevista cómo estás son hijos de la chingada porque así los pero es el carácter que tienes que tener para manejar un grupo de gente de una producción y te hagan caso entonces bueno eso es lo eso es lo que yo este mira dice gabela martínez lo mismo si ya gustaba adolfo tienes que reconocer su trayectoria la reconozco gustaba adolfo infante es un hombre con muchísima trae tiene mucho más trayectoria que yo jamás este dudado en reconocérselo por supuesto es parte de la humildad entonces este yo creo que también si tú aceptas las trayectorias de otros te puedes hacer la vida más fácil a ti bueno eso pienso yo oigan bueno pues vámonos ahora que ya nos olvidamos del tema con vámonos ya con mar de regil vamos a quitar las otras dos este que ya teníamos antes de mar de regil vámonos con mar de regil porque resulta que se están acabando a mar de regil la hija de bárbara regil porque hizo un vídeo en donde pues sí sí la verdad sí mira mira que me cae muy bien bárbara pero si es un vídeo en donde habla de su percepción de las finanzas habla de su percepción de las finanzas de una manera pues muy pues sí muy 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 pues como medio boba medio sosa medio tonta si lo quieren ver así y la gente se le está yendo encima y porque lo digo escuchen ustedes esto y ahorita volvemos porque seguramente hasta yo sí dije yo quiero pensar que la chava estaba jugando pero vamos a ver qué dijo ok el día de hoy le voy a decir a mi papá mi girl ma a ver qué opina y a ver cómo reacciona lo que gasto en general en shopping y en maquillaje no es un gasto es una inversión en mí porque me hace sentir bien y genuinamente me va a ayudar o sea como internamente es menos gasto en terapia y más gasto como en algo que me va a llenar más y más rápido si pago con tarjeta no es tal cual pago pago porque como no se siente el dinero no 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 pega tanto si voy con una amiga y me invita un café no si yo le invito un café y luego ya me invito un café me regreso mi dinero básicamente o sea es como un trueque sabes ok si si me llevas a comprarme algo me compras tres cosas y me dices te invito una entonces yo agarro la repongo la tercera que me va a comprar porque ya hiciste como si pienso que algo costaba más sabe con una idea de que algo cuesta más y cuando llego a la tienda cuesta menos me están haciendo un regalo a mí sí y si llevo también y está en descuento es como o sea me está la tienda me está haciendo un regalo a mí entonces como si está en dólares gasto menos porque no se siente porque pues nada más es como 20 dólares y no sientes tal cual dinero como en méxico a ver obviamente cada quien puede hacer lo que quieran sus redes sociales ante eso yo no me meto ni opino verdad si tú quieres hacer un vídeo diciendo que el cielo es verde que los pitufos son rosas y que este tienes tres pitos no sé bueno hazlo no soy quien para meterme pero pues entonces no hagas público este tipo de contenido para que no te critique yo creo que sí y deja mucho que decir en los comentarios de mar de regil que no sé yo no creo que es una niña con esa mentalidad o sea yo no creo que es una niña que piensa así quiero pensar que si piensa las cosas de manera inteligente de manera correcta quiero pensar que esto lo hace por llamar la atención y porque hablen de ella porque si neta es su manera de pensar híjole pues no sí que la regresan a la escuela porque pues no 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 puedes estar diciendo esos comentarios y menos siendo una chava con tantos seguidores que pues a eso te expones no yo a veces pienso que repito que esto le ha funcionado muy bien a bárbara ya ya llamar como para hacerse viral para hablar este de temas como para que las estén nombrando para estar como vigentes y para hacerse tendencia en redes yo pienso así no sé qué piensan ustedes chicos porque neta el lo que dice pues no matcha una cosa con la otra o sea yo siento que si está como un poquito soncito lo que dice con mucho respeto y se me va a enojar bárbara si lo ve pero pues si lo creo la verdad están en la primaria dice pandi que interesa de la mamá de mateo cintia dio hay exactamente lo la marcas con el antecedente la mamá yo creo que si piensa si dicen por acá y luego diana o sea hacerte la mensa está de moda ándale itzel castilla dice igualita la mamá luna narváez esta pregunta esta este una pregunta esta niña este una pregunta esta niña no se les cayó de la cosa dice luna narváez marcela fernández se hace la chistosa pero la mamá ya tiene fama de sonsa dicen por acá fans mich lovers internacional hija de esa pintita órale amor sigues en la radio cool fans y 9 si todos los días hora de méxico a las 2 de la tarde hora de eeuu 3 de la tarde estamos todos los días por la grande 104.5 fm ahí estamos dando espectáculos en el programa de radio claro que sí de lunes a viernes gina garcía el mensaje de dios hoy me quedó como anillo al dedo estoy viendo repeticional que bueno gina te mando muchos besos y de eso se trata bueno pues mar de regil en el ojo del huracán oigan vámonos con galila montijo que galila montijo está siendo sumamente criticada porque resulta que festejó el cumpleaños de su hijo mateo que es menor de edad que es un chamaquito que es un nito que en una cantina porque vean nomás el fondo de la fotografía en donde se tomó este donde se tomaron la 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 imagen donde estaba con los amiguitos y estaba la ley lista de litrotes y de chupirules hay que venden en esta cantina tú mira nomás ahí estamos viendo benefits of tequila y estamos viendo todas las marcas de cerveza todas las botellas de licor y pues no sé como que la gente si le sacó de onda que a unos niños de la edad de mateo pues les estén festejando en un lugar donde haya altas pues alto influencia del alcohol pone galilea no tengo palabras para agradecer la vida y adiós por el ser tu mamá y verte crecer te amo mi amor de el bueno feliz cumple es un único objetivo y propósito en la vida es verte feliz siempre será mi pedazo de cielo mi amor del bueno te amo mi mateo eso está muy bonito qué bueno que le escribe las cosas este galilea tan bonitas a su hijo no dudo que ama a su hijo verdad en este caso no me meto en ese aspecto no dudo que galilea ame mucho a su hijo pero sí creo que no le salió bien la jugada de hacérsela en este lugar no porque pues si habla estamos viendo que queremos acabar con con el abuso del alcohol entre los menores de edad y llevar ahí a los niños en donde estás cuenta la influencia de todo el lugar habla de tequila cerveza hay botellas de licor este no sabemos si los niños están acompañados de mayores de edad o sea de sus papás o de alguien mayor de edad y pues sí fue algo que que le criticaron bastante a galilea montijo tras llevarse a su hijito y a los amiguitos de su hijito a este lugar de coscupiscencia como dicen por ahí y pues obviamente pues se ha vuelto en tendencia a estas críticas hacia galilea yo sí creo que no es un lugar adecuado realmente para hacerle un festejo a un niño y a niñitos pues cuando cuántos años te gusta que tenga mateo 14 15 entonces yo sé que yo no sé yo creo que no 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 está correcto pero qué piensan ustedes que yo público será que la gente está exagerando o este si estuvo mal llevar ahí el festejo de los niños bien nomás estamos viendo los beneficios del tequila y estamos viendo la cerveza ultra estamos viendo todos los chipirules el lugar se ve como así las mesas así como de cantina y pues no no está padre dice cumplió 12 años imagínense yo estaba ahí todavía yéndomele más arriba patricia padiamich hola y con lo de gali que nos importa lo que haga con su hijo la gente le exagera dice por acá mira mira yo creo que ni ella se lo organizó a ser el papá ella anda en la españa en la opulencia con elisa que eso está muy padre a ver galilea tiene todo el derecho de disfrutar su dinero con su pareja que eso está muy bien y si está muy enamorada se encuentra en madrid en esos momentos galilea con su novio y qué bueno es yo ahí en ese aspecto no se lo voy a criticar porque galilea se está dando su buen este taco de ojo está con su buen muchachón se está dando buenos tallones en el rechinando el catre y eso está a gusto porque galilea hagan este ha trabajado toda la vida y sabemos también pues de dónde ha obtenido dinero pero eso es independiente ya se puede gastar el dinero como ella lo quiera aquí el tema es el tema del hijo lupita conteras y hay niños más pequeños el machaparrito se ve como de ocho años a lo mucho dice carmelita me calco lo hubiera llevado a hacer su fiesta de un niño de 12 años a un boliche es lo que yo pienso también pero bueno pues ahí está galilea montijo querido público que pues y se la están tragando por hacer este festejo oigan y vámonos vamos a retomar lo de ana gabriel rubén te parece vámonos con ana gabriel porque resulta que ana gabriel fue muy criticada porque hicieron ver se presentó en pueblo ahí les va todo el rollo se presenta en pola ana gabriel que a mí me encanta ana gabriel la verdad nada más que sí que tique que la última vez que la vi fue hace poquito en macal en texas y muy muy enojona yo la noté muy enojona por ejemplo la gente le decía cántala de luna si usted me dice cuál canto me bajo y me voy y usted parece a cantar a usted no me viene a decir que cante y al y por la que están pagando para ver cantar es a mí no o sea se pone muy al tú por tú con el público eso ya no me gustó mucho de ana gabriel cuando la he ido a ver a otras ocasiones y es una fiesta en grande pero bueno la señora es ana gabriel y a mí me encanta la cosa que se presentó en puebla y resulta que tuvo que salirse un rato de la del escenario porque le faltaba el aire le faltaba oxigenación tuvieron que ir a oxigenarla ya que al parecer estuvo respirando mucha este como se dice ceniza del popo y le y le y pues ahora sí que le afectó le afectó a ana gabriel este tanta ceniza del popo que había inhalado porque pues ahorita anda el popo muy loco pero hubo medios que dijeron abandonó el escenario se bajó no acabó súper irresponsable se la estuvieron acabando entonces ana gabriel hizo sacó un mensaje en donde cheque nomás lo que lo que dice ahora sí que defendiéndose de estas acusaciones que ella dice que son falsas y pone quiero aclarar los comentarios para los comentarios para difamar mi concierto de anoche en puebla yo no abandoné el escenario yo pedí permiso y aviso al público que necesitaba oxigenarme porque me faltaba aire por tanto que respire ceniza del popo y no fui sólo yo los que se vieron afectados también mi gente y el público mismo salí un par de minutos y regresar al escenario con la comprensión del público de puebla y terminamos el show con dignidad dejan de meter cizaña el mundo ya está al revés sumamos no restemos un des un deseo más dice por acá que es el nombre del tour pues bueno qué bueno que lo aclara y si no dudemos que hay medios que que a lo mejor inventaron esta información pues para hacerse anotar pues para que obviamente hacer quedar mal a ana gabriel pero ana gabriel lo que sea de cada quien es una profesional chicos es una profesional de la música es una profesional del escenario y era válido o sea sabemos que el tema del popo es un tema que nadie puede controlar es un tema que está afectando a muchísimas personas oye si hasta los que vivimos en ciudad de méxico nos afecta porque nos llega ahí un poquito del tema este entonces pues muy válido qué bueno que la gabriel pues se dio el tiempo de oxigenarse para poder cantar y poder llevar el show a cabo quién como tú que día a día puedes querer que parece que está cagando para dentro mira dice lupita conteras no me cae nana gabriel nadita pero sí muy peligroso respirar ceniza volcánica exacto timón ortiz de esa galilea se espera lo que sea hay hasta verso sacaste de galilea se espera lo que sea de galilea se espera lo que sea dice michel siempre tan vulgar hay porque mara gonzález ahora que dije lupita con tres ana maria alvarado dice oscar y mich estamos muy molestos con dulce movió su fecha un jueves y cancelar los boletos te cobra la comisión de la boletaría solo nos hizo gastar ahora con mayor razón somos team lucía están poniendo por acá bueno pues que también dulce tiene que cuidar su salud no me gusta cómo canta esa señora lulú ortega ay bueno pues ya mejor vamos a cambiar de tema porque se andan chingando a la pobre diana gabriel oigan vámonos ahora con consuelo duval que hablando temas de problemas de salud pues consuelo duval también duval también tuvo una situación este que la llevó a terminar en el hospital subió un vídeo esto gracias a los amigos de tv y novelas por otorgarnos el material y cheque nomás lo que dijo vamos a ver qué le pasó a consuelo duval mis chingaderitas tan hermosas que me mandaron tantos mensajes de amor y de cariño ya me curé bueno ya me quitaron la vesícula si estaba llena de lodo estaba tantito así de explotar y ahí si ya no la contaba pero me siento muy bien muy un poquito achacosa pero bien achacosa de consentida y chiquiona pero a toda madre gracias al doctor león ilgovski gracias al doctor agustín echavarría echavarría y gracias al hospital y a todos que me cuidaron y me arroparon y me mimaron bueno pues muchas que bueno que ya se encuentra bien nuestro nuestro apoyo nuestro calor nuestra toda buena vida para consuelo duval que hay chicos ese tema dios 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 si está cañón si si está muy cañón lo que le pudo haber pasado porque si se le hubiera agravado el tema si te puede costar hasta la vida entonces creo que fue muy a tiempo consuelo es una mujer muy fuerte consuelo es una mujer que siempre ha sabido salir adelante es una mujer muy resiliente y qué bueno que que con el ánimo del mundo y saben que yo la veo más guapa que antes veo muy guapa consuelo duval no sé si se hizo algo no sé si anda enamorada no sé qué está pasando pero se ve muy guapa consuelo duval la verdad y me dio mucho gusto verla pues verla bien verla así no ya como de salida ya como que ya pasó lo más grave y pues le esperamos le esperamos a que se reincorporan sus labores porque nos encanta verla en televisión y en verdad que que un tema de esos agua chicos si tienen algún malestar el más mínimo vayan al doctor se los juro no esperen a que ya tengan el dolor insoportable encima para ir vayan lo pueden prevenir y no terminar en una cama en el hospital como le pasó a consuelo duval a quien le mandamos un beso a quien le mandamos obviamente toda la mejor de la vibra y que nos encanta verla en televisión porque a mí se me hace un personajazo la consuelo y se me hace súper talentosa a mí se me hace una actriz muy muy talentosa y muy completa dice mucha buena vida para la consuelo nos cae muy bien dice la peor de todas luna more lo que pasa es que a dulce la tuvieron que operar y están haciendo estudios lo mejor por eso canceló conciertos pues es que chicos se dice que trae un tumor ahí en el este en el riñón dice que le encontraron un riñón un tumor ojalá y no este es horrible piensa no es nada puede ser grave dice alasca molino exactamente alasca saludos de dalas texas norma gracias normita te mando muchos besos marialena álvarez de tina hola mis desperté temprano y estoy viendo te estoy viendo en vivo te quiero mil gracias maria te quiero muchos besos yo también y besos hasta donde estés hermosa mira paulina de honor yo también al médico al menor dolor mi hermano me dice exagerada pero más vale prevenir que lamentar exactamente pao tú muy bien y sigue así mich cantas como en la gabriel se te salió se te va a salir un pum si oscar fíjate que si al momento de imitarla si hago mucha fuerza y si me hace un pedarrén vas a ver la envidiosa de consuelo duval no cae bien hay porque david gómez le dice envidiosa que te hizo eh dice la llave lo mich la llave cantando como anagabel es bien divertida anamaria alvarado ahí si la llave y bueno pues que no hace divertida la llave la verdad todo lo hace muy divertido oigan vámonos a otros temas y fíjense que carol g se presentó en venezuela y en su segundo concierto se armó un despapalle ay no 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 pero despapalle del bueno bueno no del bueno no podemos decir que esos despapalle sean del bueno sino es una manera de decirlo pero se armó una verdadera trifulca la que se armó con el segundo concierto en venezuela con carol g porque vean nomás la gente que se quedó afuera sin boleto como como reaccionó empezaron a destrozar el lugar la gente por afuera empezó a aventar todo empezaron a golpear a la gente de seguridad se armó una guerra campal el público estaba incontenible hay chicos a mí me asusta ver estas imágenes vean a las dos chavas que se van a agarrar ahorita del pelo mire nomás las mujeres estas agarrándose del chongo como si hace cuenta las siempre reinas hace cuenta las siempre reinas en el concierto de carol g m vean nomás ay no 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 chicos estas cosas también feas no no se puede pasar esto ay no 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 bien nomás imagina tu padre de familia que estás dejando a tu hija hay un concierto que se la pade y vean nomás que termina así toda el chongada no pues muy feo ya quítamela rubén por favor no nos vayan a penalizar pero bueno queremos mostrarles lo que había pasado en esta noche de segundo concierto de carol g allá en venezuela donde hubo de tocho morocho la gente ahora sí que se puso muy muy loca y no está bien no 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 está bien definitivamente y este y dicen por acá que pare que parecen a las perdidas ándale pero bueno ahora también hay que decirlo eso no es culpa de carol g antes de que le pongan ay mira lo que pasa en tus cosas ella no puede controlar la actitud de la gente en sus conciertos es más ni fue en el concierto fue afuera del concierto de mucha gente que se quedó afuera y que no alcanzó boleto entonces no hay que echarle la culpa carol g creo que ella al final del día este no no es culpable de nada y pues bueno esto es lo que quería comentarles querido público hay horacio patiño nos manda 20 dólares buenos días mis ahí te van los dolaritos por si te ponen multa por la bandera en tu gorra ay no 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 creo que pase nada pero bueno la ocultamos un poquito más muchas gracias hermoso bueno me la voy a voltar para que no haya problema así me la voy a dejar bueno pues ahí está querido lo publicó esto fue lo que pasó con carol g allá en su segundo concierto en venezuela oigan vámonos ahora con otro tema un tema pues importante que hay que mencionar porque resulta que al parecer le está saliendo el tiro por la culata a la hermana de daniela parra y a su abogada porque porque andaban muy salsas mostrando un vídeo en donde había dos menores de edad estaba héctor parra y una de esos menores de edad dio el consentimiento para que se mostraran estos vídeos donde supuestamente héctor parra salía haciéndole cosas indebidas no el otro chica que estaba y era daniela parra no entonces al momento de ver este vídeo donde supuestamente no hubo periodistas que escandalizar no que van a ver el monstruo que es héctor parra y todas las cochinadas y perversiones que les hacía a su y a sus hijas a las 12 no se cae y yo dije ahí cabrón dije bueno a ver los vídeos que a lo mejor de esas pues nos tragamos nuestras palabras y sería muy válido que sacaran algo que donde mostrara su supuesta culpabilidad y pues ahí no retractan yo no tengo temas retractarme no porque pues al final del día yo porque yo creo la inocencia de héctor por todas las irregularidades que han pasado en el caso yo no yo no con los demás yo ni conocía a héctor parra antes de todo el rollo ni lo conocía simplemente me hizo un criterio o me hizo un juicio como el que se lo hacen ustedes también que yo público que son un público pues muy inteligente y que empiezan a darse cuenta de cosas al momento de analizar y ver cómo sucedieron las cosas al momento de ver cómo pasaron las situaciones pues obviamente dices wey qué raro está esto o sea porque hay gente que si le han demostrado y que públicamente han salido pruebas de que si le hizo cosas a menores de edad este ya no menores de edad y están vivitos y coleando afuera de la cárcel o pueden llevar un proceso afuera de la cárcel o están como más como más cómodos y te puedo citar a muchos toño berumen sergio andrade este bueno podemos ver una lista donde esa gente está libre en la calle y cómo ver un señor que que han manejado con mucho hermetismo esas disque pruebas donde lo inculpan pues le pusieron una condena de 13 años 10 meses porque primero se le habían dado de 10 años porque había varios delitos por lo que le acusaban desestimaron varios delitos este y en la en una audiencia nada más le dejaron uno le dieron 10 años por ese delito después siempre si le regresaron otro y le pusieron 3 años 10 meses más entonces al momento de hacer este tipo de cosas pues obviamente nos saca nos sacan de onda no y sacan estos vídeos en donde yo lo único y creo que muchos estarán de acuerdo conmigo porque lo hemos platicado o sea el tema de los vídeos no es un tema este que que sea nuevo para nosotros el tema de los vídeos es un tema que lo hemos platicado aquí mucho y vimos que absolutamente no pasa nada no pasa nada porque le quieren echar la culpa que en un álbum este que la hace la hermana de daniela sale diciendo que que hay tú me enseñaste a andar sin ropa cuando puede ser un contexto de 20 mil cosas y que además ese álbum seguramente le ayudó a hacerlo su mamá porque pues yo que irresponsable sería la mamá de esta niña si permite que la niña esté recordando tan chiquita con tijeras usando pegamento o sea como que como no estás al pendiente lo que hace tu hija este cuando está haciendo este tipo de cosas y si ahí te te das cuenta que ella pone algo indebido como no reaccionas o sea está muy tonto esto y además no es que vean como enseña como héctor le graba la pompa y ni siquiera es la pompa o sea esa es aquí es la pierna es la última parte de la pierna o sea entonces lo se ve meramente que lo quieren este ahora sí que que perjudicar pues resulta que por andar a ellas ahí disque justicieras al parecer esto les podría costar pues por lo menos una penalización fuerte porque al momento que se muestran los vídeos hay dos ya lo dijimos hay dos menores de edad una que dio el consentimiento para que usaran este el vídeo pero la otra a quien a la otra que es daniela quien le preguntó hay a daniela quien le preguntó ya podemos usar tu imagen oye podemos este ahora sí que que poner ahí el vídeo porque tú también sales y como menor de edad ahí no vamos a decir la palabra pero se pasaron de la 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 opinión de daniela entonces al momento de mostrarla a ella daniela te todo el derecho del mundo a también hacer llevar a cabo una acción legal que yo creo que si lo debería de hacer aunque daniela y la abogada digan no nosotros nada más queremos nosotros queremos ya que todo salga bien no queremos dios no si si háganlo o sea eso es lo que yo sí he dicho si háganlo si ahorita el mostrar este material este que debería de ser parte de las pruebas del caso y que no tenían el derecho a hacerlo lo están haciendo y eso puede tener una penalización esa maravilla si debería de llevar esto hasta las últimas consecuencias porque por ahí podrían darse a conocer más cosas podría ser el ahora sí que el pequeño hito que si lo abrimos pudiera ser la luz para que ser héctor parra pueda salir entonces y dicho ya miren el licenciado rosales ya lo comentó el abogado rosales que esto podría tener una penalización y que aparte están afectando a daniela entonces yo creo que ya miren confío en la inteligencia y en la astucia de samara ávila la abogada que está apoyando a héctor y a daniela yo creo que ya está planeando algo y el karma les podría estar llegando a estas dos mujeres por manipular algo que no donde no hay maldad entonces al parecer ya empieza a cambiar un poquito el destino del curso de héctor parra vamos a ver qué pasa en los próximos días acuérdense que viene otra audiencia y el caso no está cerrado hasta que se acaben todas las instancias entonces ellas ya están celebrando o ya están hablando como si el caso ya estuviera dado por hecho ya estuviera cerrado ya estuviera o ya no se pudiera hacer algo y no es así todavía hay muchas posibilidades yo espero que la defensa de héctor parra se ponga las pilas para poder llevar este tema de las pruebas que no estos vídeos que no debieron de haber salido a la luz este porque el proceso no se ha cerrado el caso no se ha cerrado y esto ahora sí que no es permitido ojalá ojalá esa maravilla este pueda llevar esto hasta las últimas consecuencias de todo corazón vamos a ver qué dice el público que demande si ellos no se han tocado el corazón con héctor parra porque ella que ella tampoco lo haga estoy de acuerdo contigo y me la garcía la y la 3 daniela parra no está sola están diciendo por acá mira la ybel la tuvo una relación muy cercana con mi padre yo me bañaba pero él me vestía y me peinaba y me llevaba a la escuela que lamentable lo de héctor aparte a ver chicos por ejemplo yo tengo un primo que tuvo se casó tuvieron a una niña no su esposa y él la niña desde muy chiquita se divorciaron se divorciaron y a él le tocaba los fines de semana estar con mi con mi busquí con mi sobrina no con su hija pues en ese caso por ejemplo pues la abuelita las abuelitas no les gustaba como meterse mucho a la hora de cuidar niños como que no les gustaba mucho entonces quién tenía que bañarla él quién tenía que poner el pañalito él quién tenía que vestirla él el papá entonces ya por eso mi primo es un cerdo asqueroso pues no o sea mi primo nos decía me sentiría más cómodo me sentiría más cómodo si viniera mi mamá a ayudarme o la abuelita de o sea o su otra abuelita ayudar o la hermana de mi de mi ex esposa que o sea que una mujer estuviera pero pues no hay y mi primo no tiene hermanas y la mamá les digo no quería meterse mucho y a lo mejor si pagaba niñeras pero a quedaban malas niñeras entonces pues él se tiene que aventar la chamba ahí sí que haces pero bueno ahí está oigan vámonos ahora con yuri vamos a cambiar de tema nos vamos con yuri que esto de yuri está muy fuerte querido público porque si de por sí habíamos escuchado cosas muy tétricas en este medio quiero que vean una quiero que escuchen una una declaración que hizo yuri en entrevista con maite con isabel ascura porque me encanta me encanta el canal de isabel la verdad está bien para las entrevistas que hace y esa y es una nueva faceta que no conocíamos de isabel porque como cantante sabemos lo chingona que es pero como entrevistadora ha sido tan agradable me gusta mucho más las entrevistas que hace isabel que por ejemplo que hace pati chapoy o que hace este no sé otros periodistas que tienen mucha carrera en esto pero ella lo hace una manera tan digerible tan 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 rica me encanta ver el canal de isabel y entrevista yuri y fíjense que que yuri es una revelación tan fuerte con un ejecutivo de televisa imagínense que ella a verte contratan tú estás trabajando y de repente vas y pides este pues tu dinero y que te diga tu jeva y traga te lo dejas a chingar que te lo viente en la cara así lo vivió yuri vamos a escuchar y un día llegué con emilio escárraga porque un ejecutivo me tiró el dinero en la cara porque yo ya estaba dentro de las exclusividades de televisa a los que te tiró la onda no tiró el dinero al dinero entonces este ese yo me iba a españa la primera vez que me iba a españa a grabar y me daba mi exclusividad cada mes y mi mamá me dije yo te espero acá afuera que te adelanten tu exclusividad faltan cinco días que te la den porque mañana te vas a españa para que compres unas chacharitas allá y me traigas un souvenir algo hija si mamá bueno pues allá voy la secretaria señorita mire pues es que está con unas personas señorita las dos cierran el banco ya son una y media permítanme sí señor la señorita yuri le hablaban al señor encargado del dinero exacto y era un ejecutivo importante de chapultepec que pase se ve que le gritó a la señorita y él estaba con unas vedettes muy famosas y obviamente las muchachas pues empezaron a decir ay es una niña por favor déjala o sea déle el da de lo que tiene que dar ya que se vaya abre su cajón agarra el dinero ya no me hizo un cheque me lo tira en la cara lárgate 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 y me dijo una palabra muy fea chiflas mucho lárgate y yo por la necesidad la recogí me salí corre y un día llegué pues bueno ahí lo estamos viendo me encanta como yuri lo 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 explica me encanta que yuri abra pues abra la boca chicos como o sea que lo que haga ese tipo de declaraciones porque son las cosas tan obscuras que luego no 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 omitimos de este medio si escuchamos con el tema de productores con menores de edad que si quieres trabajar en una telenovela tienes que dar algo a cambio mujeres y hombres eh hablamos de todos los los géneros eh ahora imagínense ahí va yuri ahí va yuri este pues ahora sí que pidiendo su adelanto y el otro por andar ahí viendo nalgas ahí de las vedettes este este ay a ver órale imagínense qué horror yo le pido mucho a dios que ya tras estas cosas que están saliendo a la luz los eh y ahora también hay muy buenos este muy buenos eh directivos en las televisoras yo se los digo en multimedios yo mis respetos o sea ha sido creo que en el lugar donde más a gusto he trabajado o sea porque mi jefe eh nuestro director era un chingón y una persona tan humana tan cálida de familia con su esposa su hija en ningún momento queriendo este y aparte galán o sea porque yo no dudo que haya conductoras que ahí vayan y se ofrezcan también porque ah pues como estoy bien buena voy a ir a ofrecérmelo para que me dé un mejor un mejor programa que no dudo que también haya esa parte eh también hay gente que ya con la intención de coquetear y de ofrecerse para algo a cambio así como hay directivos que son rabo verdes y aprovechan su poder que si los hay también este hay conductores conductores o actores o actores o cantantes o actrices que también saben lo que traen y van y se meten de esa manera entonces o sea también también hay que decirlo entonces este muy respetuoso mi jefe mi productor o sea la verdad es que yo ahí he estado muy 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 contento y y también hay buenos ejecutivos pero si la mayoría si los pierde el poder o si los pierde el 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 querer estar este aprovechando la situación tan privilegiada en la que están pues pobre Yuri hasta el final hasta quería llorar pues imagínense que vergonzoso que tú ves a Yuri el artista y pensar que saliendo del escenario hay un ejecutivo que te avienta el dinero en la cara pues no está padre no está padre querido público muy fuerte lo que dijo quién sería fíjense que he estado investigando y no me han querido decir si tengo el nombre mañana se los digo sin problema habrá sido el tigre no porque habla de quien manejaba los dineros el tigre era el mero dueño y el de los dineros es otro el de contenidos es otro el de recursos humanos es otro el de noticias es otro o sea el de los dineros ya estaría investigando quién era según yo es con el que fue a tala sarmiento a verlo de su negociación en televisa según yo arriba mi pareciera Yuri te amamos Ariana Karami oye ni que está haciendo súper buenos conciertos con Cristian eh que está haciendo súper buenos conciertos con Cristian la Yuri así que qué bueno que les vaya con todo el éxito del mundo oigan pues hasta aquí la información de los espectáculos pero los invito a que vean por favor la entrevista con Ophelia Cano que ya está en nuestro podcast en el canal de YouTube el Mich TV y en nuestra página de Facebook vamos a ver un adelanto de lo que ha platicado Ophelia Cano porque está re buena que chica sea cuando el sea era de un año yo entraba a las 8 de la mañana y salía a las 8 de la noche y los hijos pues para que lo veas me las averiguaba llego a Televisa ya la primera la primera que me recibió y que en paz descanse es Cristian Bach ella me dio la bienvenida ay Dios mío ay Ursula Pratsted madre una vez ah bueno comadre en una no en tu protagónito si hablabas de eso pero Ursula tenía problemas con todo el mundo yo sale me ve y me dice ¿me quieres ver? ah madre santa el tigre señoras cárrega si me gustaría mucho plantear ajá vente mañana a las 11 de la mañana ¿para qué me quieres ver? ¿para hablar de tu pinche novela? ay no esa mierda de novela de la pobre señorita Limantur ¿quién te puso ese pendejo de galán? ah todo el mundo pensaba que yo andaba con él sí todo el mundo pensaba que yo andaba con él jamás me tocó jamás lo único que yo hice fue trabajar bueno te creo pero ¿existió el inventado catálogo o no? ¿tú lo viste? mira yo siempre lo voy a decir a mí a mí lo único que me consta nadie lo sabe esto es más es la primera vez que lo planteo ay gracias por la exclusiva bueno pues ahí está la la entrevista para que no se la pierdan querido público está re buena váyanse a verla por favor allá al Mich TV ahí la tenemos y pues ahí los esperamos con bastante bastante cariño oigan y por favor váyanse al Instagram de Baúl María Fashion mi tienda en línea donde tenemos cosas maravillosas para ustedes en verdad tenemos ahorita unas faldas padrísimas y ya traigo nueva mercancía que se la estaré subiendo en el transcurso de la semana por favor váyanse estoy empezando mi tienda y necesito su apoyo así que ojalá ojalá y sin compromiso obviamente puedan checar los accesorios la ropa traigo unos vestidos espectaculares para playa para noche que ya lo estaré subiendo en la semana así que no se lo vayan a perder por favor ya lo saben Baúl María Fashion ahí los esperamos y contamos con su apoyo y hasta aquí la información de los espectáculos gracias por habernos acompañado querido público que Dios me los bendiga cuídense mucho y nos vemos el día de mañana Chau Chau